...constancia documental de mi matrícula de dicho máster, realizada precisamente ante la unidad del posgrado de esta universidad en todas las asignaturas y por un total de 60 créditos. Y en el mismo documento también hay constancia documental del pago de dicha matrícula por 1.586,39 euros. ¡Eso! Hay también constancia documental, oficial, señalada de mi certificado académico personal, donde figuran las 12 asignaturas del máster con el número de créditos conseguido y las correspondientes calificaciones de todas ellas, así como también la nocámica moderada, que es un 7,43 euros. ¡Eso! Hay constancia documental, bien, en este mismo documento, de que mi trabajo de cine máster fue calificado con un 7,5. Hay constancia documental, bien, de que he autorizado formalmente a la Universidad de Río Juan Carlos para hacer público dicho trabajo. Hay constancia documental, bien, del pago por expedición de un título académico, real, con importe de 176 euros, con 27 céntimos, mitido el 23 de octubre de 2014 y abonado el 4 de noviembre de... ¡Eso! ¡Eso! Y además, de todo esto, y por una poco, señoría, también hay constancia local de que la calificación de lo presentado de algún momento apareció en el sistema informático corresponde a un error de tracción que solamente se detectó cuando se fueron abonadas las tasas de expedición. Un error que así, dica, por correo electrónico, el 13 de octubre del año 2014, el catedrático de la ley financier dictario, el catedrático pago chico de la cámara, la funcionaria de la universidad, que fue que lo corrigió materialmente. Señorías, puesto que no se ha insistido tanto en este punto, yo hoy también quiero aportar otro documento más, que hasta ahora no se propia y creo que despeja definitivamente cualquier duda, se trata de Macarto, la carta del catedrático chico de la cámara, dirigida al rector de la universidad, en ella aclara que lo único que se produjo en este asunto fue un error de transcripción relacionado con la plataforma informática de la salud, y lo que es verdaderamente relevante, señorías, es que documento, explica que ese no me afectó exclusivamente a mí, sino que también a toda tanta, señoría, que era acreditada la falsedad de un supuesto trato de favor en el procedimiento de corrección de las notas de la salud, que fue hecho de la misma forma, exactamente la misma, el resto de los alumnos que estaban en la misma situación, un hecho que a sabienda se ha silenciado y que se ha manipul No, continúa su portrayed. Mira, señoría, estos son los documentos, no son palabras, no son opiniones, no están entregando, son documentos oficiales, firmados, rubricados, todos ellos, que demuestran la falsedad del ataque que se ha dirigido contra mi persona y también con la universidad de Juan Carlos. ¡Llama, llama para Sevilla! CITO ¡Eso!